Herneros de YouTube, herneros nuevamente, en esta ocasión les traigo esta canción Di que si, así debe tocar esta canción de Grupo Marca Registrada con Grupo Frontera espero que les guste este video, así que vamos a comenzar esta canción, leí este tutorial hace un cuanto tiempo pero en esta ocasión les traigo la canción como la deben de tocar, para que suene bien ok, porque en aquella pues nada más explica acordes y básicamente como para que la aprendan aquí te doy tips, para que sabes que para que esta canción te suene bien ok, y que no se me como que nada de media en media ok, esta canción lleva a acordar lo siguiente ok, mi7 un La y un Fa sostenido 7 Do, me, do, no da, 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 da da, 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 da porque te doy andar y sento a mí mi calma se quedó con el olor a ti No es extraño Extraño Ok, entonces nada más supongo por ahí extra Un acorde de 2 sostenido menor El cual se usa en la parte del coro O sea, los versos llevan Si menor, Mi7, La y Fa sostenido 7 Cuando pasa una parte del coro Nada más el cambio es En vez de un La, vas a tocar un 2 sostenido menor Lo cual sería En vez de la Ok, va de esa manera Ok, te explico una cosa, miren El rasgueo de la canción Lo primero que tienes que saber Hay muchas maneras de irle dando lógicamente Hay quien no le gusta dar baje O simplemente puede dar el pudo rasgueo Porque tengo tentaciones de dormir Y ya no se te mueve el dolor Se puede, abajo, arriba, un teatro, dos, abajo Es fácil para que para el principiante Es más fácil hacerle así Que estar metiendo también bajeos Porque cuando metes bajeos Hay que saber medir el tiempo, ¿no? Porque tengo tentaciones de dormir Ok, pero bueno Es el rasgueo de la canción En cuanto a lo que lo puedes meter como extra a la canción Con bajeos para que suene bien Que es lo que puedes hacer Cuando empiece la canción Puedes arrancar aquí Ok, la canción En principio nada más arranca dándole Fácil Para pasar el si menor Hacemos esto Desde el traste siete Al traste nueve En la cuarta cuerda Para pasar el y siete Sencillo Índice aquí en el traste cinco En la quinta cuerda Medio y traste seis Quinta cuerda En el traste siete Quinta cuerda Y siete Para pasar al la Puedes dar Anular el traste siete En la sexta cuerda Medio y traste seis En la sexta cuerda El índice de traste cinco En la sexta cuerda Y para pasar el fa sostenido siete Puedes dar Índice de traste siete En la quinta cuerda Medio y traste este Ocho en la quinta cuerda Anular traste este Nueve en la quinta cuerda Entonces Aquí puedes nada más En la parte del precoro Puede darme equivoqué No va Perdóname No lo vistes Así Ok Le puedo decir Dando así Para que poco a poco Vaya adentro a la canción También al principio Pueden ir tocando Como que cuerda por cuerda Y no tan exacto De que Estar tocando De que También si quieren Pueden dar aquí Ok Pueden yéndola así Para que no escuchen Como que siempre Ya dando el rango ¿No? Mejor poco a poquito Para que vayan comenzando Como que menos o más O sea Comenzan medio Medio Precorro Le suben un poquito más Y en el coro Ya le suben bien Ok Lo pueden hacer De esa manera Es lo que pueden hacer Ok Para que la canción Suene bien Porque Hay gente que empieza Como que siempre igual Y en la parte del coro Como que se quedan igual Y no se siente tanto La diferencia De un verso A un precoro Porque es como que Siempre manejan el mismo paso Y es como que Pues suena como que Muy igual Entonces mejor Háganlo Háganlo de esta De esta manera Que les digo Ok Acordes Miren Pueden tocar Por ejemplo El si menor aquí Este si menor Suena muy bien También pueden tocar El si menor acá ¿Cuál es el mejor Para principiante? Lógico que van a tocar El de acá O a tocar este Porque este van a decir No, que tiene sejilla Que no se puede ¿No? Esto Pueden tocarlo aquí También se pueden Recuerden Pueden tocar Si menor aquí Mi7 aquí La aquí Y fa 6 no 7 aquí Pero Pueden tocar Esto mismo En otras posiciones Por ejemplo Si menor aquí Mi7 acá La aquí Y fa sostenido 7 acá Ok Les comento Porque hay gente Que lo toca en diferentes partes Y luego piensan Que están mal Entonces pueden tocar aquí Que son un poquito más agudito Ok Suena como que el Es lo que suena por acá Básicamente nada más es Pues ese es Una nada más Es cuestión De ver ahí Los cambios de acorde Pueden tocar De vez en cuando Si quieren un acorde aquí De vez en cuando Un acorde acá Más no estén como Que toda la canción Con la mano De aquí para acá No estén así No estén así Con la mano de allá Para acá Porque luego se pueden revolver Y más Dejan principiantes Afecta Ponle que no afecta Pero para que no estén así Todo tóquenlo Si van a estar aquí Tocan aquí 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 Y aquí Si van a estar acá Tocan aquí 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 Y acá Para que no anden Pueden la mano Para todos lados Ok Básicamente va de esta manera Lo que es esta canción Y pues ya No hay mucho que Que decir La canción acaba en un la ¿También la puedes aclarar Un si menor? Ok Esto podría Ok Espero que todo lo ponen Por eso ha sido todo Yo me despido Echenle ganas saludos Gracias